Bueno, formalmente buenas tardes para todos y todas. Quise tomar la palabra brevemente, porque como han visto, muchos de los oradores, en vez de felicitarle a ustedes, me estaban felicitando a mí. Y este es su día. Y yo quiero aprovechar para decirles que desde el gobierno de la República Dominicana nos sentimos profundamente orgullosos de tener un sector productivo agropecuario como el que tenemos en la República Dominicana. Y decirles que estamos comprometidos con este sector, que lo que estamos haciendo no son políticas coyunturales, son políticas estratégicas para transformar la vida de los campesinos en toda la República Dominicana y de los productores en general. El compromiso del gobierno es construir una sociedad de clases medias, de superar la pobreza crónica que vivimos en la República Dominicana, de que ningún joven tenga que irse del campo porque no existen condiciones para progresar. Yo voy cada domingo al campo porque tengo la oportunidad de conocer de manera directa los problemas que afectan a la gente. Si algo bueno tiene ser presidente de la República es que uno también tiene la oportunidad de ayudar a aquellos que necesitan, aquellos que no tienen voz, aquellos que no pueden tocar puertas, que no tienen financiamiento y que no tienen los recursos para superar la pobreza en que viven. Hay quienes me han dicho que es supenda la visita sorpresa y yo lo que estoy pensando en vez de hacerlo una vez, hacerlo dos veces por semana. El que está en la capital sentado en una oficina con aire acondicionado no conoce las vicisitudes que se viven en los campos de la República Dominicana. Ustedes son los que hacen posible una vida cómoda en las ciudades. Son ustedes los que producen los alimentos que consumimos todos los días. Sin ustedes no es posible la vida que se lleva en muchos puntos de la República Dominicana. de manera que mis felicitaciones de corazón a todos ustedes. Desearles que disfruten este día y que disfruten los 365 días del año con las políticas que el gobierno está desarrollando en la zona agropecuaria del país. Dicho esto, varios de los oradores han hablado de las inversiones que hemos hecho en los campos del país, que estamos haciendo en todos los sectores de la agropecuaria. De las inversiones que estamos haciendo en otros sectores como en educación, en salud, en vivienda, en transporte, en energía. Estamos atacando los problemas estructurales que tuvo la República Dominicana durante décadas. cuando yo termine se habrá resuelto el problema educativo. Tendremos una educación de calidad incluyente para todos los pobres de la República Dominicana. Yo dije que quiero un modelo educativo en el que las personas de clases medias que por vanidad o por competencias con sus vecinos quieran mandar a sus hijos a colegios privados pagando una matrícula que a veces no pueden que lo hagan, pero no porque el Estado no le ofrezca un modelo educativo de calidad en que sus hijos se puedan sentir tan orgullosos como los hijos de los pobres que están asistiendo a todas las escuelas de la República Dominicana. Y he llegado más lejos. El modelo que estamos instalando le está devolviendo a los más pobres del país por cada niño que tienen en una escuela de tan descendida 7 mil pesos en promedio mensual. Le estamos dando desayuno, comida y una merienda. Y he dicho que cuando se termine la construcción de escuelas si Dios me lo permite entonces le vamos a garantizar también que los hijos de los pobres puedan comer los sábados y los domingos en las escuelas y también en los periodos de vacaciones. Estamos transformando el sistema de salud pública. Yo sé que ahora mismo hay mucha molestia en muchos hospitales del país porque estamos reparando transformando los hospitales sin mudarlo pero cuando esas reparaciones terminen en los hospitales los centros de salud pública serán los mejores de cada municipio de la República Dominicana. no habrá salas de enfermos hasta hace unos pocos meses habían salas con 17 y hasta 20 personas diferentes internados en una misma sala con un solo baño. Cuando termine la reparación que estamos haciendo en los hospitales de la República Dominicana las habitaciones serán de una o dos camas pero todas con aire acondicionado para elevar la dignidad de los más pobres de la República Dominicana y en esa dirección nosotros hemos mejorado los ingresos de los médicos de las enfermeras de los maestros de los policías en julio vamos a mejorar la vida de los guardias para darle salarios de dignidad a todos los servidores públicos especialmente los que trabajan en las áreas estratégicas del desarrollo nacional y hoy para ser justo debo decir que se ha quedado rezagado un sector que es el apoyo para ustedes me refiero a los técnicos del sector agropecuario de la República Dominicana y es por eso que he tomado la palabra para decirles que a pesar de las dificultades financieras del gobierno también vamos a ayudar vamos a apoyar a todos los técnicos que sirven de apoyo para que ustedes tengan mejores producciones a partir del primero de junio es decir del mes entrante el salario mínimo para los técnicos que sirven al Ministerio de Agricultura al IAD al FEDA y los demás sectores del sector agropecuario se va a establecer en 35 mil pesos mensuales los técnicos privilegiados que no llegan a 100 que tienen un salario que está en 35 mil pesos el Ministerio de Agricultura tendrá que hacerle un reajuste para que también reciban los beneficios de estos ingresos que va a recibir el sector queremos profesionales y técnicos que estén alegres para que puedan ayudarlos a hacer parir la tierra Dije finalmente que quería un país que recibiera 10 millones de turistas al año quería tener un turista por habitante ese fue mi compromiso que esos 10 millones se conquistaran en 10 años ya superamos los 6 millones porque cada turista que viene a la República Dominicana tiene que ser alimentado por ustedes ustedes están produciendo alimentos que eso no aparecen en los datos de exportación que presentó el Ministro pero cuando un turista viene a la República Dominicana y se toma un vaso de leche es un vaso de leche que estamos exportando cuando un turista se come un plato de arroz es arroz que estamos exportando cuando un turista se come un pedazo de carne estamos exportando carne si el turismo crece el mercado de ustedes crece entonces llegar a los 10 millones de turistas es darle un impulso sin precedente a la producción agropecuaria porque se está creando un mercado adicional para ustedes de manera que lo que tenemos es un enfoque integrado de la economía estamos trabajando en todos los sectores productivos al mismo tiempo y estamos también mejorando los servicios porque estamos gobernando por la gente y para la gente señores agricultores muchas felicidades en su día y cuenten siempre con el gobierno de la República Dominicana que queden bien gracias 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 por favor gracias